Continuamos señoras y señores Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de acuario Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de acuario Vamos con acuario Prepárate acuario hay una situación que tiene que ver contigo muy importante Préstale mucha atención a tu signo zodiacal Te voy a hablar de numerología Te voy a hablar de tu decanato Te voy a hacer un análisis general Y te voy a hablar un poco más de tu signo En la salud, en el dinero, en el trabajo En el amor, solteros, viudos, divorciados, divorciadas, viudas Entonces como lo vengo diciendo Acuario, tú tienes tres características Acuario primer decanato Acuario segundo decanato Acuario tercer decanato Nadie es totalmente igual Aunque tengamos ciertas semejanzas En nuestro signo zodiacal Bien sea acuario, piscis, leo o escorpio Tenemos características que son semejantes No significa que son iguales Porque por ejemplo Yo soy escorpio tercer decanato De una fecha, de un día en específico Pero tengo una numerología diferente A una persona que es escorpio tercer decanato Pero que nació otro día Diferente al mío Por eso te digo La gente está acostumbrada a escuchar el horóscopo como algo simple Aquí no es simple Aquí estudiamos, analizamos, interpretamos el signo del zodíaco De la manera más amplia Si a mí me tocaría hacer un horóscopo de un signo Interpretarlo de manera completa Duraría casi cuatro horas y más Para poder hablar de un signo En numerología En tarot En astromancia Entonces es bastante complejo Acuario Escucha Anota Y por favor Ten en cuenta De este importante mensaje Que traigo para ti Amiga y amigo del signo de acuario Numerología uno Vas a recibir un dinero Vas a cobrar un dinero Vas a llegar un dinero a tus manos Vas a tener un dinero Acuario Numerología dos Vas a estar emotivo Susceptible Sentimental Vas a pensar en una persona que tienes tiempo que no ves O vas a pensar en una persona que está lejos Con quien hablas de manera remota Acuario Numerología tres Vas a montar un negocio Harás un gran negocio Firmarás un contrato Firmarás un convenio Acuario Numerología cuatro Te van a culpar de algo Que irresponsablemente una persona Lo ha endosado en tu vida Alguien Por no querer asumir una culpa Por no querer asumir el compromiso Va a decir que fuiste tú O va a echarte la culpa a ti Acuario Numerología cinco Usted se va a sentar Porque tiene que contar un dinero Porque va a tener que cancelar una deuda Vas a buscar la manera Acuario Numerología cinco De invertir un dinero en un negocio Que poco a poco irá creciendo Acuario Numerología seis Te vas a comprometer con alguien Vas a tener una relación con alguien Vas a tener un compromiso con alguien Vas a tener la dicha De disfrutar de una buena relación Con una persona Vemos cama de amor Veo nacimiento Nacimiento de una relación Hay una petición de mano Un compromiso matrimonial Acuario Numerología siete Tenga mucho cuidado Hay personas Hay personas que apuestan A tu fracaso Hay personas Que apuestan A tu debilidad Hay personas que apuestan A que tú pierdas Todo lo que has construido Acuario Numerología ocho Te vas a preocupar Por un asunto De tu salud Vas a hablar con un abogado Para resolver un asunto legal Veo que hay un familiar tuyo Que está pasando Por un problema médico Una atención clínica Acuario Numerología nueve Alguien va a llegar a tu vida Alguien te va a dar el amor Que te mereces Alguien va a conectar Con tu vida Alguien va a entrar A tu vida Alguien te va a dar El cariño que te mereces Copas Nace un nuevo amor Nace un nuevo amor Llega un nuevo amor A tu vida Vamos con tu decanato Amiga y amigo Del signo De acuario Oros El mundo Oros Usted va a hacer el esfuerzo Lo humanamente posible Porque se va a mudar Usted se va a mudar Usted va a hacer un trabajo Magnánimo Porque tiene que mudarse Va a mudarse O posiblemente Tengas que buscar un dinero Para hacer una importante negociación Yo te veo una mudanza Yo te veo una mudanza Y también veo Un dinero que va a llegar Por cosas del destino Un dinero que te va a llegar Por cosas del destino Primer decanato Hoy Vas a estar Muy susceptible Vas a estar Muy tocado Muy tocada Muy álgido Muy álgida Quizás Un momento De ansiedad O quizás De depresión Por algo que está pasando En tu vida Segundo decanato Del signo de acuario Segundo decanato Del signo de acuario Espadas Oros Bastos Espadas Oros Y bastos Usted se va a preocupar Por su preparación Usted va a estar preocupado O preocupada Por su separación Usted va a estar preocupado O preocupada Por su crecimiento personal Y por su crecimiento profesional Usted Se va a preocupar Por su crecimiento personal Y profesional Vemos Vemos Oros Veo dinero Veo bastos Veo espadas Te va a preocupar Una discrepancia Que tú vas a tener Con alguien Con quien habías mantenido Una muy buena relación Alguien llega a tu casa Se te va a extraviar Algo Que es de valor Que es algo de valor Bastos Y espadas A quien van a operar Le van a hacer un tratamiento médico A una persona importante De tu familia Acuario Tercer decanato Tercer decanato Tercer decanato Del signo de acuario Vas a hacer un viaje Vas a tener una reunión En familia Vas a celebrar El cumpleaños De alguien Vas a ir a una fiesta Vas a celebrar El cumpleaños De alguien Te van a invitar A un restaurante Vas a compartir En un lugar Donde se reúne mucha gente Vas a escuchar Una música muy agradable Vas a pensar En una persona del pasado Vas a recordar Un viejo amor Hoy Vas a estar muy emotivo Porque quieres irte A un lugar Del cual tienes años Tienes tiempo Que no ves Vas a pasar Por un lugar Que te va a dejar Mucha nostalgia Vas a pasar Por un lugar Que te va a dejar Mucha nostalgia Vas a pasar Por un lugar Donde Vas a sentir Que algo Te trae un recuerdo Del ayer Un recuerdo Del ayer Acuario Acuario Vas a cobrar Un dinero Vas a recibir Un dinero Bastos Lo malo que hiciste En el pasado No lo repitas Hay alguien Que te va a incitar A que tú hagas Algo Que no mereces Alguien Alguien Te va a incitar A que tú Hagas algo Que no debes Espadas Vas a conversar Con un abogado Con una mujer En el ámbito jurídico Porque tienes que resolver Un asunto de familia Alguien Te ha involucrado En una situación Que no tienes nada Que ver Alguien Me pica la nariz Alguien Te ha involucrado En algo Que no Que no tiene nada Que ver contigo Espadas El caballo De oros Vas a hacer Un viaje Un viaje De disfruto Un viaje De placer Te van a invitar A un reencuentro Un grupo De amigos Un grupo De compañeros Un grupo De compañeros De hermanos Se van a reunir En un importante Encuentro familiar Copas Te enteras De un embarazo Te enteras Del nacimiento De una criatura Te enteras De la llegada De un bebé Te enteras De la llegada De una criatura Y vas a buscar Ayuda De una persona A nivel espiritual Para poder resolver Un acertijo Algo que no tienes Conocimiento No duermes Te da un escalofrío Sientes una perturbación Algo está pasando En tu vida Que no te permite La paz Y la tranquilidad Que tanto te mereces Acuario En la parte De tu salud Rey de oros Copas Hay personas Que están muy bien De salud En este momento Hay otras personas Que están pagando dinero Para poder recuperar Su salud Y hay otras personas Que están estables Veo aquí En la parte de la salud Que uno tiene que cuidarse Tú tienes que cuidarte Porque algo te puede tomar Por sorpresa Algo te puede tomar Por sorpresa Y esto tiene que ver Con la cabeza Dolor de cabeza Migraña Tiene que ver Con dolores de cabeza Migraña En la parte económica Espadas El colgado Y siete De copas Espadas Hay una deuda Que no has podido pagar Estás como atormentado Atormentado Por un dinero Que no termina de llegar Veo lágrimas Una preocupación económica Por un gasto Que tienes que hacer Te lo he dicho Ahorra Para que el dinero Que está a punto de llegar Te sirva Para poder construir Un futuro lleno de prosperidad Para que puedas construir Un futuro lleno de abundancia Para que puedas construir Un futuro lleno de riqueza En la parte económica En la parte laboral En la parte laboral Oros Dinero Copas Espadas En la parte laboral Tú no quieres Abandonar tu trabajo Tú no te quieres Retirar de tu negocio Tú no quieres Alejarte de tu proyecto laboral ¿Por qué? Porque estás consolidado Estás teniendo Lo que quieres Tienes una Una póliza Tienes un seguro Tienes un dinero Constante Y sonante Hay otros Que en la parte laboral Están como entre La espada y la pared Tratando de tomar Una decisión Que les permita Quedarse Por mucho tiempo Y hay otros Que han quedado A la deriva No tienen empleo No tienen una estabilidad laboral Esto habla Prepárate para los tiempos venideros Busca De aprender un oficio Busca de aprender Un arte Una herramienta Que te ayude A consolidarte A nivel Profesional En el amor Acuario Copas La reina de oros Y copas Hay muchas parejas Que están estables En este momento Pero detrás De esa estabilidad Hay un descontento Y está conllevando A la pareja A buscar Otro calor Otro calor En otros brazos Oros Aquí la pareja Se está consolidando En el aspecto económico Pero se están olvidando De los detalles espirituales Y los detalles Emocionales Copas Hay algunas parejas Que están cansadas Cansados De lo mismo Nunca tienen algo bueno Dice aquí Dale prioridad A lo emocional A lo espiritual A la relación En vez de darle prioridad A lo económico A vivir de apariencia Y creer que tienes Todo en la vida Cuando no tienes Absolutamente Nada Solteros Soltero Copas Espadas Oros Soltero Vas a tener Un romance Con alguien Y te enteras De que esa persona Tiene un romance Con otra persona Vas a tomar La decisión De buscar De irte A vivir a otro país De vivir a otra ciudad O irte a vivir A otro lugar Que te dé la paz Y la tranquilidad Que te mereces En cualquier momento Muchos Quienes dudaron de ti A nivel personal Y a nivel profesional Se van a dar cuenta Que lo has logrado Vas a crecer Vas a prosperar Vas a tener dinero Y vas a tener riqueza Esa persona Que perdía Su Que perdía su tiempo No Esa persona Que dejaba de ir A lugares A celebrar A compartir Se quedaba estudiando Preparándose Inventando cosas Le va bien Le va a ir bien Y se va a superar Mientras aquellos Que se iban de rumba De fiesta y de pachanga Nunca lograron Ni alcanzaron Absolutamente nada Divorciados Y divorciadas Rey de oros Seis de espadas Tú no quieres Absolutamente nada Que tenga que ver Con Personas Que no traigan Bienestar a tu vida No quieres estar Rodeado Rodeada de personas Que no funcionan En tu vida Copas Te vas a dar El amor que te mereces Te vas a dar El cariño que te mereces Te vas a dar La atención que te mereces Tú no quieres Perder tu tiempo Con personas Que no le aportan Nada a tu vida Tú no quieres Perder tu tiempo Con personas Que no le dan Nada productivo A tu vida Quieres invertir En ti Quieres pactar En ti Y Buscar la manera De rodearte De personas Que su función Sea bienestar Dinero Y fortuna Y la gente Que esté contigo Que te ayude A crecer Y a prosperar No que te hundan Sino que más bien Te levanten Señoras y señores Ya regresamos Con Pisces Ya regresamos Con los amigos Y amigas Del signo de Pisces Y amigas Y amigas